Y estamos de regreso y tengo en línea telefónica a mi compañero Óscar Pantoja II con toda la información, sobre todo de una pareja que nuevamente Villas del Pedregal ha sido protagonista ya que los asesinan precisamente en este mismo. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo aquí a todos nuestros queridos auditorios. Efectivamente, de nuevo en Tavillos del Pedregal es el escenario de un ataque bélico en contra de una pareja, pareja que se encontraba al interior de un domicilio ubicado en uno de los circuitos, lo que nos indica la autoridad, circuito K4, al menos así lo menciona. Y bueno, fue ahí donde llegaron hombres armados, atacaron las balas de esta pareja y después siguieron. La mujer quedó tenida en un sofá, mientras que el hombre en el piso de trabajo con los bienes de arma de fuego, cora y calenta. Ya la autoridad se encargó de los cuerpos de estas dos personas, fueron enviados al amor de local en calidad de desconocidos. Bueno, en este momento no han revelado, no han tenido que revelar sus identidades, pero la investigación sigue en curso.